Occhio como la boca, tu boca me restas, y el gocío de la cabeza, amor de la vida. Aunque pueda su bebé, aunque pueda su bebé, no me gusta su bebé, no te soy amor de la vida. Aunque sea una locura, seguiré a ser una locura. Aunque me juzgamos a ser. Tú me conoces, como gemas, me supo nadie. Y así me viede, ni una vida a dar por la idea. Y aunque me viede, eres yo en el que pasa. Así es mi vida, y no como surto si eres perdero. Y aunque pueda su bebé, no me gusta su bebé, no me gusta su bebé, no me gusta su bebé. Y aunque sea una locura, seguiré a ser una locura. Y aunque me gusta su bebé, no me gusta su bebé, no me gusta su bebé. Y aunque sea una locura, seguiré a ser una locura. Porque, pues, me gusta su bebé. No me gusta su bebé, no me gusta su bebé. Solo me gusta su bebé. ¿Le digáis que me va a volver a formar todo? ¡Sí! Un momento. Bueno, yo quiero dar las gracias esta noche también a una persona que siempre cuando yo me comprometo, evidentemente, todos los años de estar en la escena final, en la escena extracional, con todo el canto del mundo, el amor del mundo, cuento con esto cada año en mi ángel a la casa que me preparo, ¿no? Y me avisa un momento para concretar fechas y punto. Esa no me se da por hecho. Pero bueno, una también es mi mala, se pone mala de las anglosas y siempre cuento con el apoyo condicional de Mabel. Yo quiero darte las gracias nuevamente este año, Mabel, porque siempre estás ahí, porque estás ayudándome, porque estás detrás y por todos esos son los consejos que verás desde tu experiencia y tu edad. Voy a seguir cantando, voy a cantar ahora una canción. Es un tema que a mí me trae muy buenos recuerdos del Teatro López de Viva en Siria. Y un tema que puedo decir que yo me siento bastante identificada también. No hay nada peor en esta vida que vivir en una calle fuera sin salida. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!